Cinco minutos con Jesús sacramentado. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido Jesús, prisionero de amor abandonado en tantos agrarios y olvidado, el buen Jesús que sigue anhelando nuestra visita y pide un gesto de amor de la humanidad. Señor del Sagrario, aumentame la fe. Señor de la misericordia, hazme misericordioso. Señor de la verdad y a mis pasos por el camino del bien. Señor del Sagrario, haz que te ame siempre, más y más. Hoy debo decirte algo importante. Aún hay tiempo. Dios quiere que salves tu alma. Y para ello debes reconciliarte en su amor, arrepentirte y alejarte del pecado. Porque el pecado destruye. Debes dejar el pecado a un lado. Sobre todo aquel que más te cuesta. Aquel que te seduce. Aquel que te encadena al mal. Estoy seguro que si te esfuerzas, con la gracia de Dios puedes salir adelante. Sanar tu alma. Volver a vivir en gracia. Estamos en tiempo de gracia y de misericordia mientras vivimos. No cierres tu corazón al llamado que te hace el Padre Eterno a reconciliarte. He sabido de personas a las que le sugirieron, confiésate. Pero no lo hicieron por orgullo, por dejadez. Otro día, cuando esté más dispuesto, respondían. Muchos de ellos esa misma tarde murieron. Ya no tuvieron más tiempo. Por eso, cuando puedas, ve a misa. Busca un sacerdote y confiésate. Tu alma vale demasiado para que la tengas en riesgo de perderse una eternidad. Abandonada cargando ese pecado que te acongoja. Y luego, cuando estés en gracia de Dios, custodia la pureza como un tesoro. No veas lo que no debes ver. No desees lo que no es tuyo. Cuida la gracia, porque es un don que se te ha confiado. Hoy pensaré soy hijo de Dios, por lo tanto, debo comportarme con humildad, misericordia y santidad. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Creemos en la presencia real de Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Corazón de Jesús, en ti confío. Corazón de Jesús, ardiente de amor por nosotros, inflama nuestro corazón en tu amor. Corazón de Jesús, convierte a los pobres blasfemos. Corazón de Jesús, inflamado en nuestro amor, inflama nuestro corazón en amor tuyo. Corazón de Jesús, que te ame y te haga amar. Corazón divino de Jesús, convierte a los pecadores, salva a los moribundos, libra a las almas santas del purgatorio. Corazón eucarístico de Jesús, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad. Corazón sagratísimo de Jesús, ten misericordia de nosotros. Dulce corazón de Jesús, sed mi amor. Dulce corazón de Jesús, ten piedad de nosotros y de nuestros hermanos errantes. Dulce corazón de mi Jesús, haz que te ame siempre más y más. Gloria, amor y gratitud al sagrado corazón de Jesús. Oh corazón de amor, yo pongo toda mi confianza en ti, porque todo lo temo de mi flaqueza, pero todo lo espero de tu bondad. Sacratísimo corazón de Jesús, ten piedad de nosotros. Sagrado corazón de Jesús, confortado en tu agonía por un ángel, confórtanos en nuestra agonía. Sagrado corazón de Jesús, creo en tu amor por mí. Sagrado corazón de Jesús, protege a nuestras familias, jóvenes, niños y ancianos. Sagrado corazón de Jesús, he conocido, se ha amado, se ha imitado. Sagrado corazón de Jesús, venga a nosotros tu reino. Sagrado corazón de Jesús, yo me doy a ti por María. Se ha amado en todas partes el sagrado corazón de Jesús. Todo por ti, corazón sagratísimo de Jesús. Corazón dulcísimo de María, prepáranos un camino seguro. Dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. Dulce corazón de María, sed nuestra salvación. Así sea. Santísimo sacramento del altar, yo creo, yo adoro, yo espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran. No esperan y no te aman. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. De Jesús sacramentado. Así sea. Para que estos cinco minutos con Jesús sacramentado lleguen a más hermanos y toquen su corazón. Y toquen su corazón. Dele me gusta. Deje un comentario. Que bien puede ser una alabanza o una petición. Suscríbase y comparta. Active la campanita para ser notificado en la próxima oración. Gracias. Gracias.